¡Hola, espistas! Os vamos a enseñar el progreso de restauración de los dos motores que os hemos enseñado esta mañana. Aquí tengo el motor de la PX200 Iris. Está totalmente despiezado, no lo hemos encontrado en muy malas condiciones. La cosa que nos ha llamado la atención es que adentro del motor las piezas están muy oxidadas. Y esta es una cosa que la solemos encontrar en motores que se han inundado o en motores que se han quedado muchísimo tiempo parados. En esta moto no esperábamos encontrar esto y como podéis ver no es residuo de aceite. Esto es óxido, totalmente oxidado. Hay muchísimas piezas que llevan mucho óxido. No esperábamos encontrar este motor, también porque el dueño es muy cuidadoso, así que le preguntaremos si en algún momento el motor, por alguna razón, ha tenido una entrada de agua por dentro. Porque no es normal encontrar un motor que esté circulando con óxido adentro, en la caja de cambios, por ejemplo. Luego, el cilindro, como podemos ver, ha tenido un buen calentón. Y aquí lo podemos ver que el calentón lo ha tenido por toda la superficie. Lo ha tenido a 360 grados. A mirar la culata, al parecer se ha utilizado un aceite de la mezcla de buena calidad. Probablemente, en el último periodo, se ha utilizado un poco más de aceite de la cuenta. Es probable que un poco más de aceite de la cuenta se haya usado después de haber tenido el calentón. Este calentón, como lo vemos así, aquí es típico de una falta de aceite. Entonces, es probable que en alguna ocasión, haciendo la mezcla, se le haya escapado un poco más de gasolina y menos aceite y se haya calentado. No está gripado. Probablemente, este pistón no sea totalmente bloqueado. Luego, revisando las piezas, lo he dicho, la cosa que nos llama la atención es el óxido. Y esto, bueno, como hemos dicho, no es normal tener todo este óxido. Las piezas no están en muy mal estado. La cosa que revisaremos, como siempre, pero esto lo vamos a hacer ya por defecto, es el piñón elástico, porque da la sensación que la chapita esté un poco levantada. Y cuando hace esto, es típico que los muelles internamente se ha roto y entonces habrá que sustituirlos. Luego, el pistón, como podemos ver, tampoco aquí no está muy negro. Y esto ya nos dice que los segmentos no estaban en muy malas condiciones, porque normalmente nos encontramos los pistones muy negros. Voy a limpiar el pistón para que se vea bien y no está, como vemos, normalmente nos encontramos los pistones. Ahora vamos a ver el motor de la DS, está muy negro. Aquí el pistón no está mal y esto ya nos dice que los segmentos tampoco estaban muy mal. Vamos a ver los cárteres, como vemos, aquí está esta goma que está muy gastada, es típico, porque aquí en esta parte el engranaje de la pata de arranque apoya siempre y esto normalmente lleva menos desgaste. Como vemos, lleva en el numerito 08 y esto nos dice que son los de fábrica, los de serie. Luego, como siempre, como hemos dicho, ya el óxido, el retén del cigüeñal no estaba muy mal, pero está ya bastante duro. Y entonces para este motor tampoco hemos visto un desastre, aparte el misterio de el óxido. Ahora vamos a pasar al DS y vamos a ver qué tal es este. Con el DS vamos a analizar en este, el cilindro ya está en mejores condiciones. Como podemos ver, no lleva todo el desgaste, no ha tenido problemas como el otro de la Iris, está en buenas condiciones. La caja de cambios tampoco lleva mucho desgaste, está bastante bien, pero iremos a sustituir la cruceta. En este caso, como podemos ver, había mucho más desgaste en los segmentos, porque aquí podemos ver que se ha formado carbonilla y el pistón está mucho más negro. En los dos motores, el cigüeñal estaba bastante bien y ahora vamos a ver el motor de la DS para el tema de los retenes. Como hemos dicho, esta moto tiene los retenes de serie, la moto tiene 40 años con solo 13.000 kilómetros. Efectivamente, los retenes no tienen mucho desgaste, pero lamentablemente no os puedo transmitir cuánto es duro este reten. Esto probablemente no iba a durar, ahora a tocarlo, más de 1.000 kilómetros. No iba a durar porque es muy duro y se iba a aracar y de aquí todos los problemas. También de este lado vemos que está bastante negro y esto ya es signo que algo empezaba a chupar desde la caja de cambios. En los dos motores iremos a sustituir todas las piezas de desgaste. Vamos a revisar totalmente el embrague, el piñón elástico. Y los dos siempre, siempre cambiar los silent blocks, porque ya tenemos el motor afuera. No sé, que luego vamos a montar el motor en la moto, un motor totalmente restaurado y tenemos el motor que está tumbado un poco de lado. Entonces, embrague, piñón elástico, cruceta, revisar el juego, la holgura que tiene la caja de cambio y repristinarlo en los valores adecuados cambiando la arandelita, como ya hemos enseñado en varios vídeos. Entonces, ahora, el día de mañana, vamos a limpiar totalmente todas las piezas, revisar las piezas que necesitan revisión, sustituir retenes, juntas, los rodamientos y todas las piezas con desgaste. Y bueno, vamos que si estáis atentos, en unos días las dos motos ya rodando en la calle. Seguid los vídeos para verlo todo paso a paso. Chao.